Una a una, nuestras estrellas fueron siendo eliminadas hasta llegar a estas dos grandes finalistas. Y aunque ambas merecen ser ganadoras, el público ya tomó su decisión en una votación de 281.064 votos. Una de ellas recibió el 31% de sus votos, coronándose como la gran campeona de Mira a Quién Baila. Y esta noche tendrá el honor de amadrinar, no una, sino siete casas que se regalan esta noche, además de 25 mil dólares que donará a la fundación que representa. ¿Quién será? ¿Será Sara o será Gracie? Por decisión de nuestro querido público, ustedes, la estrella que se convierte en la indiscutible gran campeona de Mira a Quién Baila es... Es una colombiana. Es una colombiana. Sin duda alguna. Eso lo sabemos. ¿Qué bien bailan en Colombia? Sí, sin duda alguna también. La gran campeona, señoras y señores, de esta espectacular temporada de Mira a Quién Baila es... Es... ¡Gracie Rendón! ¡Gracie Rendón, señoras y señores! ¡Es de la gran campeona de Mira a Quién Baila! ¡Sí, señoras y señores! ¡Qué ganadora! ¡Sara Corrales! ¡El segundo lugar, merecidísimo segundo lugar, honorable segundo lugar. ¡Enorme! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que se escuche el gran aplauso para Gracie! ¡Eres la campeona absoluta de Mira a Quién Baila! ¡Las emociones están al máximo en esta gran final! ¡Impresionante, de verdad! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Gracie, Gracie! ¡Gracie! ¡Gracie, cómo te sientes, Gracie! ¡Es tu noche, es tu momento! ¡Pero tu gente quiere escucharte! ¡Wow! Estoy demasiado sorprendida, emocionada, agradecida con México, con la gente que se conectó con nosotros desde aquí, desde Estados Unidos. Recuerden que aquí no estoy ganando yo, yo representé a una fundación, a muchos sueños. Así que todos mis compañeros somos ganadores. Gracias por la oportunidad, gracias por la credibilidad y qué lindo que los artistas no solamente hagamos entretenimiento, sino que también ayudemos. Me llevo un recuerdo increíble, que de verdad me imagino teniendo 80 años y contando esta historia. Le agradezco a todo el equipo, a todo el equipo de bailarines, porque los admiro, los respeto. Gracias por la paciencia, gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras, de verdad estoy completamente agradecida. Y a ustedes, a cada una de las personas que se tomó el tiempo de entrar ahí y votar, de verdad que muchas gracias. Gracias, esto para mí es muy lindo, de verdad que estoy agradecida. Nuevamente, familia, les pido un fuerte aplauso para la gran campeona de Mira Quién Baila, Gracie Rendón. ¡Levántala, Gracie!